En 168 horas radio por FM Symphony, 91.3, las 10 y 13 minutos, una temperatura de 20 grados. 20 grados bajó la temperatura, más de 20 grados, la sensación térmica de lo que sufrimos hace un par de jornadas. Realmente increíble cómo cambió el clima. Y como todos los meses, una vez por mes, invitamos al ex intendente de San Fernando Osvaldo Mieiro a charlar un poquito de política, hacer un poquito de análisis de todo lo que va sucediendo a nivel local, provincial y nacional. Osvaldo, bienvenido al programa de nuevo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación y a todos que esta fiesta de Navidad nos sigan entregando paz y vayan marcando un año 2013 que por lo menos sea similar al del 2012. Bueno, generalmente hablamos de temas nacionales, provinciales. Bueno, esta vez lo nacional surcó también por San Fernando de una manera bastante lamentable con incidentes, desmanes, bueno, y algunos destrozos, intentos de robos y saqueos también a comercios, algunos que lamentablemente fueron saqueados. ¿Cómo viviste todo? ¿Cómo lo analizás? Sí, yo lo he vivido como lo han vivido los miles de hombres y de mujeres de San Fernando de buen corazón, ¿no? De gente de palo. Y he vivido con mucho dolor porque arruinaron el sacrificio de muchos que invirtieron para esta fiesta, que son las fiestas que van cerrando van cerrando el año, el año comercial, que termina de cerrar el 6 de enero. Entonces, tantos destrozos en una ciudad que uno podía no esperarlo, es muy doloroso. De todas maneras, creo que esto se inscribe en una campaña, y no tengo duda, de desestabilización contra Cristina y contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de esto no tengo duda. No tengo duda de la participación de sectores que están ligados a estas cuestiones, hubo pintadas, que tienen una lógica de expresar solidaridad con lo que ocurrió en el año 2001, pero creo que es muy duro que esto se pudiera pesar de la manera en que se expresó en San Fernando. De hecho, sea de paso, en el diario La Nación, desde Carlos Pagni y un periodista Rosenberg, han planteado y mencionado mi nombre como parte de estas cuestiones de miembros opositores, pero uno de ellos, Rosenberg, me menciona. Carlos Pagni plantea un encumbrado político provincial. Esto ha promovido que yo vaya a hacer una denuncia en contra de ambos, y de el medio política online, donde también plantea dudas. Creo que mi trayectoria política nunca me vio transitar en una de las veredas de la desestabilización. Creo que esto, sobrada muestra, hemos dado nuestra vida, no solamente con nuestro gobierno, sino con el advenimiento de la democracia, en los momentos duros que pasó el doctor Alfonsín, nos vio a todos juntos caminando y acompañando la democracia. Así que creo que aquellos que han hecho algunas afirmaciones van a tener que concurrir a la justicia. En el diario Clarín aparece una nota muy pequeña, donde plantea que la relación con el gobierno municipal les promueve a ellos una negativa de que hubieran participado miembros de la oposición política. Pero bueno, se van a tener que poner de acuerdo en la justicia. Yo me veo en la obligación de presentar a la Fiscalía de San Fernando esta denuncia y me imagino que hay un montón de elementos, de cámaras. Pusimos a disposición nuestro celular, nuestras conversaciones. Realmente después de la derrota somos un pequeño grupo en San Fernando, muy conocido, que compartimos ideas, sueños, proyectos, pero nunca vamos a ser parte de promover algún tipo de daño en San Fernando. Creo que la prueba está en nuestra gestión de gobierno, nuestra gestión de gobierno de haber hecho que la gente no pise más barro y pise hormigón, de que la gente tuviera pluviales, cloacas, agua, que tuviera una importante cantidad de programas de inclusión, de inclusión social, cultural, que hacen a la identidad. Todo esto creo que hoy es muy visible. Y creo que San Fernando debe haber sido un punto elegido, como pudo haber sido algún otro, con debilidades manifiestas en relación a la inclusión, a la contención, con programas desarmados que se llevaban adelante, con recursos humanos dilapidados del municipio. Entonces me imagino que algunos otros sectores, fuentes desestabilizadoras, deben haber puesto una mirada sobre San Fernando. De todas maneras, aquellos que han planteado sobre nosotros esto, van a tener que concurrir a la justicia. Si bien hubo en otros lugares, en Buenos Aires, en Bariloche, en Rosario, hubo un intento en Tucumán y demás, la verdad que lo más fuerte sucedió en San Fernando, a tal punto que los medios nacionales transmitieron en vivo e indirecto ese día, casi todo el tiempo en San Fernando. ¿Por qué crees que se eligió San Fernando? Porque evidentemente estaba todo armado, eso no cabe ninguna duda. Ahora, en esto están de acuerdo hasta, digo, oficialistas, opositores, todos dicen, no, esto estuvo armado porque no hay un escenario como en el 2001, donde evidentemente la situación social era otra, y hubo saqueos y desmanes en todos lados. ¿Por qué San Fernando? Vamos a ver, yo creo que no dudo que esto terminó siendo un fracaso, como una especie de gran intención de desestabilización. Este, fue fracaso porque no lo logró. Fue un intento contra Cristina y contra el gobernador, y tocó lugares con muchas debilidades manifiestas, de autoridad en el territorio, de gestión, de autoridad en el gobierno. Creo que hay indicadores en Bariloche, hay indicadores de algunas cuestiones que pudieron pasar en Rosario, y creo que un accionar durante más de un año se dedicó a desarmar todo lo exitoso que había tenido una gestión anterior de inclusión social, cultural, laboral, de identidad, con programas de salud, deportivos, con control del embrazo adolescente, del HIV. Bueno, esa ausencia produce algunos resultados sociales que uno no espera. De todas maneras, aquellos que nos quieren involucrar, que me quieren involucrar a mí, y que quieren involucrar lo que nosotros expresamos, creo que es una obligación moral, fundamentalmente moral, de concurrir a la justicia, para que vayan a la justicia. Y bueno, si hoy las cámaras son operadas por gente castigada, bueno, están las cámaras, que traten de recuperar lo que tienen, si dicen que tienen, y que pongan las cámaras a disposición de la justicia. Creo que se lo merece la sociedad, la sociedad de San Fernando. Sociedad que, cuando tiene algunos problemas, por lo menos con aquella que nosotros nos relacionamos, si nos cuentan algunas problemáticas que van sufriendo, que muchas veces tienen dificultades para poder encontrar a alguien con quien poder plantear sus cuestiones. Entonces creo, y no tengo duda, de que hubo partícipes extraños al distrito. Creo que hay algunos sectores de movimientos sociales, de San Isidro, de Tigre. En algún momento la línea 7-10 tuvo que dejar de pasar, porque en el 202 eran parados los colectivos para ir para el lado de Carrefour. Bueno, creo que esto tiene una explicación política. Un gobierno que en menos de un año, más de 5 o 6 miembros de su gabinete, se retiran, indudablemente muestra hacia afuera debilidades importantes. Pero esas debilidades deben manifestarse para adentro y no tomar aquellos que expresan oposición política. Yo soy una oposición política, pero siempre recorrí la vereda de la construcción y de la propuesta, no del desorden y del daño. Creo que hay una obra de gobierno que muestra amor por San Fernando, ejecutada en más de 16 años, como para que hoy Carlos Pagni, Rosenberg, online, no me acuerdo de la primera parte de este servicio tecnológico legado a algún municipio de la zona, Político Online creo que se llama, estén planteando dudas sobre nuestra participación. ¿Vos decís que los medios que publicaron esto fueron incentivados por alguna operación de tipo política? ¿Los? Los medios que publicaron esta información. Yo creo que los medios fueron recogiendo dudas parciales expresadas de diferentes maneras, porque de una manera le expresa la Nación y de otra manera le expresa Clarín, completamente diferente. De todas maneras, creo que esto es un método muy perverso que lleva adelante el Intendente de San Fernando, donde él dice una cosa, y sectores marginales de la política que él expresa van y públicamente van diciendo otras. Así fueron planteando una acusación de que le habíamos dejado la caja del municipio sin plata, que se había gastado absolutamente todo, y resulta que el 31 de diciembre tuvieron que reconocer que en el banco había 40 millones de pesos. Pero, ¿por qué un año? ¿Cuál era la necesidad de mentir casi durante un año lo que nuestro gobierno había hecho? Quiere decir que la mentira es parte de un método político que tiene un grado de perversidad importante, ¿no? Cuando fueron los saqueos allá por el 2001, vos eras Intendente. ¿Cómo se vivía eso? Era un momento muy complicado. No, eso se vivió muy mal. A mí me agarró de sorpresa en 3 de febrero con un grupo de Intendentes que estaban haciendo una caracterización política. Ahí nos avisan que cerca de la estación Casedo se venía robando, que en Moreno estaba ocurriendo lo mismo. Decidimos irnos. Cuando llego a la 212 colectora comienzo a ver intentos de entrar a Carrefour, que luego se logran. Y después, una organización social y política importante y comenzamos a proteger a los comercios. Bueno, dicho sea de paso, la provincia luego, producto de nuestro accionar, nuestra división política, el gobernador Solá, en el cambio por Rucau, que se retira del gobierno, nos pide que lo acompañemos. Pero había un esfuerzo del conjunto para proteger los bienes de la sociedad de San Fernando, los bienes de los comerciantes de San Fernando. Lo hicimos todas las noches. logramos lo que pudimos. Otras cosas no se pudieron lograr. Pero hoy echarle la culpa a Cristina, como ha hecho el intendente Andriotti. Echarle la culpa a Sciori, como ha hecho el intendente Andriotti. Echarle la culpa a la policía de la provincia, como ha hecho el intendente Andriotti. Y haber dicho que todo lo que se logró, se logró por muchos autitos, creo que es una falsedad importante. Creo que hasta parte de esas políticas comunitarias tuvieron en algunos lugares una liberación de zonas, que se pudo ver por los medios. La testeza de ver atacar a un comercio en la avenida de Villanera y no ver autitos, no ver absolutamente nada, demuestra una carencia de idea en la conducción de una gestión. Independientemente de que uno cree que esto estuvo todo armado y demás, y por lo que me comentaban, venía gente de otros lugares a armar toda esta cuestión también. También me dice gente que camina las calles de San Fernando, que hay cierto malestar en algunos barrios, y no solo, digamos, por un lado, por esto que vos planteabas de la falta de contención social desde el municipio, pero también por cierta quietud en cuanto a los valores, por ejemplo, que se le paga a la gente que trabaja en las cooperativas, o los planes sociales y demás. Yo creo que puede haber una cantidad de elementos importantes. Pero en el eje de toda esta problemática está la gestión municipal, la inoperancia, la inoperancia, el desconocimiento del territorio. Mucha gente que hoy trabaja en el municipio, que es de los municipios que viven en Tilo, que viven en San Isidro, tienen poco que ver como para meterse en las cosas en serio. No haber gestionado ante la Nación y la provincia obras posibles, continuar con obras que se dejaron abandonadas, como la construcción de vivienda, el PROMEBA. Dicho por los vecinos, en algunos lugares, en algunas casas entregadas a gente que no le correspondía, todo esto puede producir un malestar que algunos sectores de la política opositora ligada a movimientos sociales que hoy son adversos al gobierno nacional, desde estas lecturas pudieron aprovechar todo este tipo de situaciones. Pero creo que hubo un fracaso en el intento de desestabilizar a Cristina y a Scioli. Y creo que los que han mencionado culpabilidad del gobierno nacional, del gobierno provincial, de última también terminan siendo parte de un ejercicio de desestabilización. Estamos charlando aquí en 168 Horas Radio, como lo hacemos una vez por mes con el ex intendente de San Fernando Osvaldo Mieiro, haciendo un repaso de muchos temas que tiene que ver con lo político en las últimas semanas. Dio la casualidad que pasó esto, lamentablemente, en San Fernando, por eso encaramos este tema. Cumplimos con nuestros auspiciantes y seguimos charlando un ratito más en temas más generales. ¿Cómo no? Sí, chao, volvemos.